Esta mañana en la sede del IEP se llevó a cabo un foro convocado por la Alianza Nicaragüense a favor de la justicia fiscal, coordinado en este caso por el IEP con la participación del economista Adolfo Acevedo y el dirigente del sector cooperativo Sinforiano Cáceres. Nosotros invitamos a este programa a representantes del IEP y también a representantes y asesores técnicos del COSEP que han estado trabajando junto con el gobierno en este proyecto de reforma. Desafortunadamente los representantes del COSEP que se excusaron por distintas razones nos acompaña Adelmo Sandino, economista, investigador del IEP y coordinador de este foro. Buenas noches Adelmo. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron hoy en este encuentro? Entiendo que ya ustedes están reflexionando, debatiendo sobre la base del proyecto de dictamen que la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional está mandando al plenario para que sea aprobado la próxima semana. ¿En qué cambia este dictamen el proyecto original? En lo sustancial, Carlos Fernando no cambia mucho, en realidad. Prácticamente se mantienen las mismas líneas de la iniciativa del gobierno y entre lo medular, por supuesto, se mantiene el otorgamiento o, digamos, la falta de delimitación al otorgamiento de exenciones y exoneraciones. En realidad hubo algunos cambios más o menos cosméticos al proyecto de ley que dictaminó recientemente la Asamblea Nacional, la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, que está referido a algunas cosas puntuales que algunos sectores hicieron escuchar sus voces a lo largo de estos cortos días que hubo para debatir esta ley. ¿En tu opinión ha habido realmente un debate nacional? ¿Se han creado condiciones para ello? Porque, bueno, esta es una ley que se viene negociando desde hace unos 18 meses, por lo menos, entre el COSEP y el gobierno. Bueno, lamentablemente no, y en la alianza lo mencionábamos, ¿verdad? Es una lástima que durante este periodo de tiempo en el que se pudo haber aperturado estas mesas técnicas a la participación de otros sectores que, en definitiva, van a ser afectados con la reforma, no se logró, digamos, hacer participativo el proceso y democrático, como debería de ser en este sentido, ¿no?, con esta propuesta de reforma. Como te mencionaba, lastimosamente ese proceso no se dio. Hay un periodo muy escaso en la Asamblea Nacional para debatirlo. Los diputados no tenían conocimiento hasta donde tenemos entendido de esta reforma o el contenido, mejor, el texto de esta reforma, hasta que llegó hace una escasa semana atrás y mucho menos los sectores, ¿verdad? Lo que se supo en su momento fue una matriz en la que se filtró información sobre cómo iban los avances de estas negociaciones y en la que en su momento nosotros, pues como alianza, señalamos algunas cosas defectuosas, ¿no? El COSEP es una organización que representa a un conjunto de cámaras empresariales. Ellos tienen un proceso interno de discusión, de retroalimentación sobre este proceso. Desde tu perspectiva, ¿puede el COSEP representar a toda la sociedad, a quienes representa, a quienes quedan excluidos de este proceso de interlocución y de mucha influencia que tiene el COSEP en la determinación de esta ley? Porque uno escucha hablar al presidente del COSEP, José Dán Aguirre, y habla con mucha seguridad de que los insumos que ellos están presentando al gobierno y lo que va a ir a la Asamblea Nacional prácticamente está a punto de ser aprobado. Yo diría que no, en realidad, y eso se ve reflejado fácilmente en las declaraciones que dieron posteriormente durante este corto tiempo que mencionábamos de los representantes de Conimipime, por ejemplo, los representantes de los mercados populares que estaban angustiosos de los cambios que se estaban suscitando en relación a la cuota fija, de los reclamos o las denuncias que hicieron organizaciones de sociedad civil que estaban viendo amenazados, digamos, sus ingresos que provienen de las donaciones externas. Dentro del mismo gremio del COSEP entendemos que no hay un total consenso en algunas modificaciones y que no se consultan en su totalidad. Y eso, bueno, sería muy bueno que lo respondiera en efecto representante del COSEP, por lo que evidenciaría una vez más lo que hemos venido señalando, de que todo esto ha sido un proceso en el cual solo toman decisiones dos actores, los gobiernos, COSEP, y que por tanto eso le imprime mayor discrecionalidad al momento que lleguen a esta reforma y obviamente, como se está representando un solo sector, se va a legislar en beneficio de ese sector, pero se deja por otro lado a los sectores indefensos que no tienen voz ni voto en esta reforma y que ya cuando llega a la Asamblea Nacional con mucha dificultad se pueden hacer cambios que tomen en cuenta la participación o los planteamientos de otros sectores. Vamos a la sustancia del proyecto de ley que está dictaminado. Vos decías, se mantienen las exoneraciones sin ninguna clase de restricción. ¿Hay alguna justificación, digamos, convincente de parte del proyecto de ley, de parte del articulado o de la justificación del dictamen en relación con esto? Bueno, en su exposición de motivos se señalan cuestiones de tipo económico, referido al panorama internacional, que la zona euro está creciendo a ritmo menos de lo esperado, Estados Unidos, el tema de los TPL, pero sin embargo, por ejemplo, no se señala el ahorro que va a tener el gobierno y muchos sectores si se mantiene la tendencia de los precios de petróleo que van a la baja. Por ejemplo, que esa es una cuestión positiva que pudiera dinamizar la economía. También no se menciona, y es una de las cosas contradictorias en esta propuesta de reforma, que mientras se indique con cifras de cuánto es el impacto de mantener las exoneraciones a la industria de vestuario y calzado, que se habla en el dictamen de ley de 350 a 400 millones de cordobas, que eso se dice que vendría a aportar recursos para el gasto en pobreza, no se dice cuánto se está sacrificando por mantener este régimen extenso de exoneraciones y exenciones que beneficia a la gran empresa. Es decir, ¿se están suspendiendo exoneraciones a la industria nacional textil? No, a la industria nacional de vestuario y cuero y calzado, es decir, la industria artesanal prácticamente. Se le está castigando con el impuesto al valor agregado a la producción nacional, y por otro lado se le mantiene a las 73 leyes que están contenidas en la ley de concertación sobre la que se hace alusión en el artículo 288, que no se van a tocar en lo absoluto y que algunos cálculos conservadores establecen que entre 600 y 700 millones de dólares sacrifica el Estado por no recaudar esos impuestos. Si vos me preguntas cuál es el impacto, bueno, yo te diría que por cada millón de dólares que el gobierno otorga en excepción y exoneraciones, 3.900 niños no reciben educación básica en este país porque son recursos que no se perciben. De manera tal de que son parte de las contradicciones que fueron asimiladas o retomadas en el dictamen sin mayor discusión, sin mayor análisis, no se solicita, como se ha señalado anteriormente, un estudio económico que soporte esta reforma. No sabemos cuál va a ser el rendimiento de esta reforma, es decir, no sabemos cuánto el gobierno no va a dejar de percibir porque se esperaba que para el próximo año se pusieran ya límites específicos al otorgamiento de estas exoneraciones y se hace caso omiso a muchas recomendaciones que desde sociedad civil, organismos internacionales se habían dicho a lo largo de la discusión de esta ley de concertación tributaria que era necesario empezar a racionalizar el otorgamiento de estas exoneraciones. Dos cosas, el argumento principal del COSEP es que las exoneraciones son necesarias para atraer inversión. Hay una relación de causalidad entre una cosa y otra. Y la otra pregunta es, ¿el Fondo Monetario en Nicaragua tiene una posición sobre estas exoneraciones? Sí, el Fondo Monetario en su último reporte, que hacía el análisis de la economía nacional, mencionaba que eso era sumamente importante empezar a racionalizar, él lo dice así, racionalizar el informe del fondo, las exoneraciones y exenciones, porque son huecos importantes de recursos que podrían ser utilizados para mejorar la inversión en diferentes sectores en el país, en el gasto público del gobierno. Y por otro lado, por ejemplo, hay un estudio de ISEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que ha venido haciendo un análisis a lo largo de estos años, cómo las exenciones y exoneraciones han impactado en efecto en la inversión, y no hay evidencia que respalde necesariamente de que el otorgamiento excesivo de estas exoneraciones puedan, digamos, estar atrayendo los montos de inversión que se han señalado. Máxime cuando estas inversiones han generado poco empleo en relación al empleo que generan las pequeñas y medianas empresas en el país. ¿Cómo queda el tema de las donaciones? El dictamen, al menos en su formulación, es categórico de decir de que las donaciones no van a ser grabadas, incluso hay un alegato de que existe una campaña de confusión, de desinformación para atribuirle al proyecto de ley funciones que no tiene. ¿Qué dice el dictamen? Bueno, si existe esta supuesta campaña es porque la misma ley es ambigua, ¿verdad? Y específicamente lo que dice el dictamen es que se va a dejar especificado que a las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones públicas no se le va a grabar sobre el impuesto sobre la renta de actividad económica. Pero en ningún momento el dictamen y la reforma a la ley establecen cambios, modificaciones en relación a lo que se establece en el artículo 77 de la ley vigente, donde se graban las donaciones como figura del impuesto sobre la renta relacionado a las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Lo que decíamos ahora en la mañana en el foro era de que para no dejar ninguna duda era necesario que se modificase eso y que en el caso de las donaciones se dejase libre o se dejase especificado que no forman parte de la base grabable del impuesto sobre la renta. Pero parece ser que eso no fue escuchado por los diputados a la hora de que firmaron este dictamen a la ley y va a ser aprobado tal y como está. De manera tal de que siempre existe el riesgo, ¿verdad? De que el uso discrecional de la ley pueda en algún momento presionar a las organizaciones no gubernamentales, a las cooperativas o a las iglesias que en algún momento tengan que verse obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, ¿dependerá de la Dirección General de Ingresos si se graba o no se graba? Dependerá al final de la Dirección General de Ingresos. La verdad es que hasta el momento no se han grabado y las organizaciones civiles pueden acudir a algunos recursos, ¿verdad? Se decía, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, algunos expertos tributarios señalaban de que las organizaciones pueden, dentro de su contabilidad, introducir esto como cuentas por pagar, ¿verdad? Para que no se viesen afectadas por si acaso. Pero hay algunos recursos que se pudieran incurrir, ¿no? En ese foro participó Sinforiano Cáceres, presidente de FENACOP, una de las principales, digamos, corporaciones que agrupan cooperativas en el país. ¿Cuál es la posición del movimiento cooperativo en relación con esta reforma? Bueno, desde que se aprobó la ley de concertación, las cooperativas fueron señaladas prácticamente relacionadas al gravamen del impuesto sobre la renta. Se establecía un límite, ¿verdad? De hasta 40 millones de Córdoba, en el que estarían exentas estas instituciones. Sin embargo, en la práctica se estaba prestando mucho la discrecionalidad y lo que hicieron con la iniciativa de reforma y en el dictamen es que se establece que estas van a ser gravadas a partir del exceso de esos 40 millones de Córdoba. Sin embargo, el planteamiento que se hacía ahora por la mañana era que se le está considerando, en todo caso, a las cooperativas como sociedades con ánimo de lucro, sociedades anónimas, cuando en realidad tienen otro sentido social, ¿verdad? Y ellos abogaron, ¿no? Porque en efecto fueran exentas, porque no es lo mismo, ¿verdad? Que una empresa pueda, digamos, vender su producción por un monto similar, mientras que en el caso de las cooperativas, digamos, cafetaleras o de hortalizas, etc., donde está representada por un sinnúmero de productores son los que aportan, digamos, la producción y la cooperativa se encarga de prestar algunos servicios y que en realidad no es que la cooperativa genera esa actividad económica como tal, sino que proviene de su propio asociado y que, por tanto, no debería de verse desde el punto de vista mercantil, ¿verdad? Porque es totalmente diferente el giro que tienen estas instituciones y que, por tanto, se abogaba de que se hiciera una revisión a pesar de que, como te mencioné, esto va a ser aprobado la próxima semana en la Asamblea Nacional. Ese es un tema que queda pendiente de parte de las cooperativas como un genuino reclamo en relación a que no se le debe de comparar como cualquier empresa comercial. ¿Cómo queda el sector de la pequeña industria? El sector de la pequeña industria, lamentablemente, específicamente en vestuario y calzado, ahora va a pagar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y, por tanto, eso se va a transferir al consumidor. Aquí se alegó y en el dictamen se establece de que, en realidad, la mayoría de estos son talleres artesanales ubicados en Masaya, Granada, que están bajo el régimen de cuota fija, que, dicho sea paso a propósito, se les va a afectar con un impuesto sobre la renta. Pero aquí hay una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si estas empresas, pequeñas empresas, tienen planes de crecer? ¿Qué pasa si estas empresas tienen planes de formalizarse? Yo creería que esto es un mal mensaje, un mal desincentivo para que estas empresas puedan, digamos, crecer y empezar a tributar de una manera más formal. En todo caso, la afectación específicamente se traslada al consumidor, que, a propósito, no tuvo voz ni voto en esta discusión tributaria. Son, digamos, los que siempre pagan los platos rotos porque, como ya lo decíamos al inicio, no estuvo representado ni el sector cooperativo, ni la ONG, ni las organizaciones representantes de los derechos del consumidor. Etcétera, etcétera. Lo que estás diciendo es que algunos de estos nuevos gravámenes que se van a aplicar a estos sectores van a ser trasladados vía costos a los precios y afectarán a los consumidores. En efecto, porque como se asume como parte de los costos de estas empresas, directamente se traslada al precio. Entonces, eso evidentemente va a tener su impacto, digamos, en el ingreso de los hogares. Y yo diría, pues, ahora que se asoma en el horizonte el gasto que tienen que hacer de cara al gasto escolar en los próximos meses. Pero bueno, estas son partes, ¿no?, de los resultados de esta ley tan inconsulta desde sus orígenes. Y nosotros, como Alianza Nicaragüense por la Justicia Fiscal, lo que hacemos es, bueno, por un lado, conocer cuál es el impacto que están generando los diferentes sectores que no fueron consultados y que van a ser usuarios de esta ley. Y que, por otro lado, el mensaje claro que nosotros queremos transmitir es que, y como está plasmado según el gobierno y el COSEP, una agenda de reformas que se vecinan para el 2015 y el 2016, que se aperturen, pues, las mesas técnicas, que se tengan en cuenta las voces de estos otros sectores para que no ocurra lo que está sucediendo, ¿verdad? Que fue sumamente polémico esta reforma y no dudo que le haya generado algunos inconvenientes y problemas a quienes han venido formulando. ¿Se puede hablar de ganadores netos y perdedores netos como resultado de los cambios que se aprobarán la próxima semana? Sí, se puede hablar porque, bueno, cuando estás dejando sin límite el otorgamiento de estas exoneraciones, básicamente los ganadores son las grandes empresas que se aprovechan de este tipo de incentivos con la excusa de que atraen más inversiones y que, por otro lado, el gobierno, para tratar de compensar esa pérdida recaudatoria que no va a tener, inevitablemente se ve obligado a agravar al pequeño empresario y a las diferentes organizaciones que se han visto afectadas. Ahora, ¿hay alguna manera en el proyecto de ley? En el proyecto de ley se visualiza cuál será el resultado de la reforma, qué es lo que el gobierno pretende. Siempre se dice que las reformas no tienen una intención recaudatoria, pero todas las reformas buscan mejorar la posición fiscal del gobierno. ¿Cómo se vislumbra que podrían ser los resultados de esta reforma? No, lo único que se menciona en el dictamen es lo que ya decíamos, que se van a recaudar entre 300 y 400 millones de Córdoba por grabar del IVA a la industria de vestuario y calzado, pero en relación a las exoneraciones no se dice cuánto se va a perder, como ya lo decíamos, y no se establece en ningún otro... Es que, bueno, es que estas reformas deberían de ir acompañadas de un estudio técnico económico y son de las cuestiones que en la mañana debatíamos que es la gran omisión de esta reforma. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se reformó la ley de equidad fiscal en el 2009 y que entró en vigencia en 2010 y va sustentado con su estudio. Posteriormente se presentó una evaluación del desempeño que había tenido la reforma. En esta reforma de la ley de concertación llevamos dos años y no se ha presentado ninguna evaluación de cuánto ha rendido. Más bien parece ser que esta iniciativa de ley tiene la suerte o la intención de remendar algunos errores que se habían tenido a lo largo de estos años, pero que sin embargo se sigue patinando en materia del rendimiento que pueda tener esta reforma. Yo creería ahí en ese sentido que el gobierno va a tener que reformular su plan económico financiero porque ahí se habían establecido algunas proyecciones de cuánto iba a recaudar esta ley, pero sin embargo, como hemos visto, esta reforma y algunos otros intentos de reforma que se han establecido a lo largo de estos años evidencian, y como lo hemos mencionado también en el IEP a partir de sus diferentes estudios, una pérdida recaudatoria. Vos mencionabas que esta reforma estaría afectando a la pequeña y mediana empresa, pero hoy se conoció una declaración de uno de los vicepresidentes de Conimipime, Leonardo Torres, que dice que esto más bien le viene a dar un respiro a más de 200 mil pequeñas y medianas empresas porque se ha otorgado una especie de prórroga a la lista taxativa de bienes que tienen exenciones y exoneraciones, y que eso lo van a abordar hasta el 31 de marzo del próximo año. Es que eso ya existía en la ley vigente y en efecto se establecían estos límites, pero la verdad es que no le está dando ningún premio, por decirlo, al sector, y si lo comparamos con lo que se están también dejando sin efecto el otorgamiento de exoneraciones a otros sectores, en cambio para la pequeña y mediana empresa lo nuevo es que se le está agravando el impuesto al valor agregado, de manera tal de que si uno intenta hacer un balance, prácticamente diríamos que sale perdiendo, pues porque si ya tenía ese ganado, ese terreno en el que se le eximía del pago de impuestos la importación de materias primas o las compras locales de materias primas, por el otro lado se le está agravando la producción, de manera tal de que es una suerte de suma cero que al final no cree, es decir, nosotros nos preguntamos cuál es la verdadera intención de grabar a la pequeña y mediana empresa con el IVA, pues específicamente vestuario y calzado, parece ser que la intención es recaudatoria porque al final como te menciono hasta se presentan cifras, pero cuál es la intención de no grabar o de limitar las exoneraciones y exenciones a la gran empresa, pues no queda suficientemente soportado con cifras, pues de cuánto va a traer inversiones extranjeras directas, cuántos empleos se van a generar, cuál va a ser el rendimiento, digamos, en materia de recaudación, porque se maneja también que mientras se incentiva la gran empresa, esta va a generar un dinamismo económico, pero en realidad no hay ninguna evaluación al respecto. ¿Se puede hablar de un impacto de la reforma en el sector de los asalariados en general? ¿No hay ninguna alteración al techo del IR? No, ahí no hay ninguna alteración, ¿verdad? Y bueno, en el caso del IR se mantiene el techo exento hasta 100.000 Córdobas y las deducciones que se habían establecido. Sin embargo, obviamente, se está afectando la capacidad que existía del consumidor, evidentemente, y en un momento en el que los salarios reales vienen disminuyendo un 2% anual, estas no son en definitiva buenas noticias para el consumidor y al final para el trabajador, ¿no? Y en efecto tendría su afectación. Ahora, ¿se puede proyectar que estos cambios pueden significar, pueden tener un efecto en el proceso inflacionario de alguna manera? Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Habría que ver cuál es el impacto, pero en realidad, bueno, se está afectando un sector en particular como es el de vestuario, pero yo diría que en esos bienes específicos sí podríamos ver un incremento de precios el próximo año. Bueno, ya mencionaba el caso del gasto escolar, todos los años incrementan de precios, la gente se está quejando, pero esto vendría a añadirle específicamente para esos bienes algún incremento en los precios. Esta es una reforma hasta cierto punto tentativa porque se anuncia de que próximamente en los próximos meses tiene que ser sometida nuevamente a revisión y hacer otra reforma. ¿Por qué? Bueno, se ha mencionado que hay algunas cuestiones pendientes en la ley que es normal, por ejemplo, lo que es referido a precios de transferencia, los temas de paraísos fiscales, etcétera, pero más que normal, yo diría que eso es una labor que tiene que tener, que normalmente tiene que tener la Dirección General de Ingreso, de irse capacitando y preparándose para, digamos, estas normativas que están establecidas en la ley se puedan llevar a cabo de forma efectiva, pero bueno, diríamos ahí de que eso nuevamente abre las puertas a la discrecionalidad que puedan venir nuevamente el otorgamiento de otros privilegios. Ya en esta ley y en el dictamen ya se establece que se accioneran la introducción de helicópteros y yates, ¿qué otras cosas van a venir? Bueno, no sabemos, pero sí deja abierta la discreción en realidad, así como se está trabajando en la actualidad o se están negociando estas reformas a que se sigan ampliando los beneficios y que por otro lado se siga castigando al consumidor y a la pequeña y mediana industria. El interés que genera este tipo de reformas realmente se reduce a pequeños círculos que o tienen información directa del proceso de cómo se construyen estas leyes o porque están siendo afectados, pero el común denominador de la gente no se entera mucho. ¿Ustedes tienen como coalición alguna iniciativa para tratar de poner en blanco y negro hacer un esfuerzo digamos de educación tributaria para la mayor parte de la población? Sí, en efecto, de hecho ya tenemos un estudio preliminar del impacto de esta reforma que va a estar saliendo en las próximas semanas y vamos a estar en un proceso de divulgación de esto, pero paralelamente venimos realizando una serie de seminarios de capacitación dirigido al sector juventud, dirigido al sector de cooperativas, ahí en cooperativas dirigido a las mujeres cooperativistas y algunos otros sectores con los que creemos nosotros que es importante llevar todos estos mensajes y esta, como mencionaba, educación tributaria de cara a que ellos sean garantes de propuestas a futuro que puedan generar una dinámica diferente, que los ciudadanos con mayor conocimiento e información puedan tener alguna participación más efectiva tal y como lo están haciendo algunos otros sectores. Pero voy a poner de otra manera, los impuestos en este momento mueven a la gente, es decir, la gente se da por enterada de que esta reforma puede afectar su sustento, su economía familiar. Yo creo que la gente sí tiene una opinión, tiene una opinión, la gente de alguna u otra manera se informa, la gente sabe por dónde le pueden afectar este tipo de cosas, pero sin embargo quizá lo que no hay hasta el momento son instancias no vinculadas al sector empresarial que puedan, digamos, aglutinar todas estas propuestas, todas estas opiniones, todas estas denuncias y de alguna u otra manera nosotros intentamos cumplir ese rol con esta alianza que dicho sea de paso es una alianza abierta. ¿Quiénes integran esa alianza? Bueno, estamos siete organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, la red Nicaragüense de Comercio Comunitario, la Federación de Cooperativas, la Coordinadora de Mujeres Rurales, ATC UNAPA, el IEP, el INIEP, Coordinadora Civil, algunas organizaciones de sociedad civil que trabajan, digamos, en estos temas y que, bueno, la intención es que podamos ampliar el abanico de participantes para que, digamos, a futuro podamos canalizar toda esta propuesta de cara a futuras reformas. Gracias, Adelmo Sandino, investigador del IEP y economista. Esperemos conocer pronto esta evaluación que pongan en blanco y negro cuál va a ser el resultado preliminar de esta reforma que nuevamente será sometida a otro proceso de revisión en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.